Por la crisis en el país, más de 2.800 empresas han cerrado temporalmente sus operaciones por falta de ingresos. Ante esta situación, expertos recomiendan a los gerentes y propietarios de negocios replantear sus estrategias enfocando su esfuerzo laboral a la subcontratación o tercerización de personal. En época de crisis, muy recomendable la tercerización de servicios. Recordemos que para brindar bienes y servicios o productos necesitamos utilizar recursos de las personas y estas personas consumen lo que son recursos monetarios, así como también recursos humanos, el talento, lo que tiene que ver con la experiencia de las personas. No todas las veces que entramos en crisis es necesario o es conveniente reducir personal, por ejemplo, o tercerizar, etc. Según Ronald Ruiz, especialista en asesoría contable y administrativa, la práctica del outsourcing podría ayudarle a las empresas a bajar sus costos en planillas hasta un 50%. Los procesos, por ejemplo, del outsourcing es muy recomendable tercerizarlo, ya sea lo que es la nómina, lo que es el recurso humano, lo que es la contabilidad. Esto tiene un gran impacto con lo que es la carga laboral, porque lógicamente si tú tienes contratado a un personal, tú tienes que pagar aproximadamente del salario básico el 45% adicional en lo que son vacaciones, a guinado, de indemnización y lo que es la parte laboral. Si tú tercerizas, que es una tendencia global, tú reduces bastante lo que es la carga laboral en un 50%. La mayoría de empresas que han flaqueado con el contexto actual ha sido principalmente porque éstas no contaban con un plan de contingencia que les ayudara a amortiguar los efectos de la crisis, ni aplicar estrategias ante eventos sociales. Jimmy Romero, VozTV.